Pues yo soy Miss V, yo Miss M y yo Miss L. Y somos Miss España. Y nada, empezamos este proyecto en el que ellas dos se juntaron antes y yo tenía muchas ganas de hacer un grupo sin nombres y entonces cuando me propusieron cantar en Miss España me puse muy contenta. Y nada, pensamos un nombre para el proyecto e intentamos descartar... Bueno, no teníamos muy claro si llamarnos Miss España porque decir la palabra España en el nombre del grupo nos parecía una cosa como terrible pero hay que diferenciar el concepto España del concepto Miss España. Entonces Miss España es una cosa cutre pero bonita a la vez. ¡Adiós! Y pues así como esto, ¿sabes? Como bonito pero... Es catastrófico, ¿no? Eso, como... Catastróficamente bonito. Catastrófico pero bien. Lo que acaba de pasar se parece bastante... Nos define muy bien esta caída de la del imperio. Pues yo canto y toco los teclados. Yo toco el bajo y he ido metiendo como pedalitos a medida que ha ido avanzando la cosa. No quería tocar pedales porque me resultaba muy complicado tener que hacer dos cosas a la vez pero se le va cogiendo el truco a la movida. Bueno, yo toco la batería o tamborcitos y también hago coritos. Lo que buenamente puedo cuando no me asfixio viva. Bueno, pues yo creo que últimamente hay un relevo generacional bastante interesante y eso es emocionante porque llevaba muchos años siendo esto un páramo. Entonces mola mucho ver a gente joven haciendo cosas y es muy divertido pero a la vez es muy triste ser una vieja y que no haya más viejas haciendo cosas. Entonces me gustaría mucho que hubiese más referentes y que se visibilizase más a las personas viejas porque a veces también hacen cosas que molan y estaría muy guay tener a donde mirar la verdad al futuro sin querer morirte. Bueno, yo he hecho en falta, desde la pandemia sí que se han cerrado varios centros sociales que eran clave en Madrid, La Quimera, Coco, La Condenada y creo que ahora mismo estamos vendidos a las salas, o sea, no hay espacios autogestionados donde tocar, solo Eco Carabanchel y poco más y he hecho en falta esos espacios autogestionados y está la faena que va a cerrar ahora, o sea, seguro que me olvido de muchos pero tenemos que reivindicar esta ciudad, que no nos pise el p*** ayuntamiento y reivindicar nuestros espacios y nuestros lugares seguros. Vale, pues a la hora de componer normalmente empezamos con un riff de bajo que se suele traer Marta de casa que hace unos riffs maravillosos y entonces en el local empezamos a trabajar y también tenemos mucha inspiración de la literatura, apuntamos cosas de novelas que nos hemos leído que nos han resultado interesantes, entonces tenemos ahí nuestras libretillas y yo en las notas del teléfono tengo cosas absurdas apuntadas como comer tierra, andar hacia atrás, cosas que hemos ido sacando de novelas o de libros y que luego utilizamos para hacer canciones. Sí, Laura también trae a veces riffs de los que partimos para hacer las canciones. Sabe música. Claro, es que es la que sabe de todas nosotras, la única que sabe lo que está haciendo realmente. Y luego también, pues eso, lo que ha dicho Violeta, las tres a veces tenemos una frase que nos ronda en la cabeza en bucle y pues por ejemplo, he visto el futuro y no estás, pues es una frase que Laura tenía ahí como dando vueltas en la cabeza y a partir de ahí surge una canción entera, pues las letras normalmente como que es Violeta la que les da más forma para que quepan bien en la estructura de las canciones y todo esto, pero sí, creo que es como muy repartido el trabajo y ninguna tiene un papel definido en cómo se hacen las canciones. Bueno, gracias, Autoplacer. Yo llevo viniendo aquí casi desde la primera de todas las ediciones y es uno de mis días favoritos del año, la verdad, me pongo nerviosa, me compro ropa para este día, pienso qué voy a hacer, pero es que tengo amor absoluto a todos los organizadores y al festival y ojalá muchísimos años más porque da gusto las cosas así bien hechas. Nada más que añadir, gracias, Autoplacer. Y lo mismo, mil millones de gracias, nos subiremos 20 veces en el ascensor, que es nuestro hobby favorito de Autoplacer, es nuestro segundo sitio favorito después de los conciertos y mil millones de gracias por invitarnos y es un placer total. ¡Gracias! ¡Gracias!